Nueve establecimientos nocturnos fueron sellados en la localidad de Ciudad Bolívar en medio de operativos de control durante la noche y la madrugada. Además, cinco locales realizaron cierres preventivos. Las autoridades intensifican los operativos mixtos en la localidad de Ciudad Bolívar. Seguimos trabajando en la mano con nuestro ejército nacional y nuestra alcaldía local, con el fin de realizar planes diferenciales con el solo ánimo de reducir el delito tales como las lesiones personales y así como delitos que afectan contra la integridad de la vida como el homicidio. Policía, Ejército y Alcaldía local enfocan sus esfuerzos en las zonas más críticas. Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado realizaron operativos establecimientos de venta y consumo de licor. Nueve fueron sellados y cinco más realizaron cierres preventivos. En la ciudad rige en las noches de los fines de semana la restricción al parrillero hombre y a las concentraciones en parques y plazas de la ciudad. En procura de mejorar todo lo que tiene que ver la convivencia, tales como algunos cierres y suspensiones temporales de la actividad económica, con el fin de mitigar algunas riñas e intolerancias. Además, en labores de patrullaje en la jurisdicción del CAI Candelaria, fue capturado un hombre por el delito de homicidio agravado y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego.